Próximo participante, Andrés. Adelante Andrés, vamos. Ahora que viene a buscar. Por acá Andrés. Vení querido. Ahí está, ahí está, ahí está. Fuerte el aplauso para Andrés que viene a jugar con nosotros. La verdad que la experiencia fue muy interesante. Sobre todo también porque yo sabía que venía. Yo quería conseguir plata para viajar a Miami el año que viene. Yo hace unos años empecé a jugar un deporte que es una adaptación del tenis convencional que se llama tenis ciego. Y este año el torneo se hace en España. ¿Y querés ir? Al torneo de este año ya no llego. Sí. Pero sí me gustaría ir al del año que viene. ¿Dónde es? En Miami. Yo si conseguía 30 mil pesos quizás ya tenía el pasaje pago. Entonces teniendo eso pensado todo lo que vino de más para mí fue pero un agradecimiento eterno. En realidad estoy sufriendo pero lo oculto en una máscara de risa. ¿Oíste entonces? ¿Me río? Sí. ¿O festejo? ¿Qué hago? Festeja. ¿Festejo? Tu respuesta es correcta. Que te hagan preguntas y ver si la sabés, si no la sabés. Arriesgarte. Cuando pasaron los 180 mil pesos, no, los 300 mil que hubo que arriesgarse. Y dije, no estaba seguro pero bueno, vamos. 500 mil pesos son tuyos porque quien quiere ser millonario te cambia la vida. Fuerte de aplauso, de pie. Estoy muy contento, mucho más de lo que yo esperaba. Repito, yo si conseguía 30, 40 mil pesos para viajar ya estaba contento. Así que estoy más de 400 mil pesos contento. ¡Gracias! ¡Gracias!